...comuniendo una historia con la música y con la lectora. La tienen las dos formas. La de la tradición oral. Es donde la de la comunicación y la plástica. Si uno por allá hace un verso de una flor, porque el otro, y ya le contestaron, pues, ¿por qué no te dará otro verso de un giro? Porque como de eso, como de lo que se está platicando, por así decirlo. Hay un verso que viene, es un verso de argumento. Yo no puedo decirle a los versos de argumento. ¿Cuáles son los versos de argumento? No, no son los versos. ¿No? O sea, ¿cuáles son los versos de cifra? Por ejemplo, hay... Son versos que nos preguntan y nos responden datos o cosas específicas. Por ejemplo, había uno que decía... Yo sé que eres buen poeta y en el aire las dos pones. Entonces, ahora quiero que me digas cómo hacer una casa sin morfones o algo así. Está bien como cuestionando a una persona de algo y la otra persona tiene que contestar, argumentar, pues, como todo esto. Ah. Entonces, son versos que a lo mejor, no sé, dicen... ¿Es normalmente en un zapateado o en un zonet de libre? No sé, tenemos ese verso que nos compartió el chancho, ¿no? ¿Cómo va? El último, ¿no? El último que anotaron. Ah, sí. ¿Qué haces? No, el que estaba diciendo él. Ah, eh, ¿quiénes son tus agentes? Tienen un cuento de tu voz. ¿Para dejar de los cachetes? ¿Para dejar de mis amores? Bueno, entonces, vamos a meterle la música y vamos a cantar. Seguro el versador. Pero a la hora que cantemos, tratemos de no acelerarnos. No, 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 no.